Vienes a París en Navidad, hay dos mercados navideños que no te puedes perder. El primero que te voy a mostrar es mi favorito, el de Tuileries. Este sublime jardín se encuentra entre Louvre y la Concordia, a dos pasos de Champs-Élysées. Con más de 80 chalets de madera decorado con hermosas luces navideñas, ofrece el escenario perfecto para todas las edades, ya sea para que tus hijos disfruten de las emocionantes atracciones. Para hacer compras navideñas. O para lo que yo vine, comer rico. Elegir entre tantas delicias será tu único problema. Pero si me preguntas a mí, te digo que inicies con este delicioso muslo de pavo cocinado a la leña. O con este rico sándwich de salchicha ahumada con cebollas en un pan baguette. ¡Gracias! ¡Gracias! Para los postres, un rico waffle, crepe o churros siempre será una buena idea. Para calentarse un poquito, te recomiendo que pruebes el vino caliente, una bebida popular entre los franceses en esta época. Si quieres ver la ciudad de París desde lo alto, esta rueda te lleva 60 metros de altura. Pero si tu espíritu aventurero te pide más, esta atracción te ofrece alcanzar fuerzas hasta los 5G. Este mercado espera recibir más de 2.5 millones de personas desde su apertura el 16 de noviembre. Cierra sus puertas el 1 de enero del 2025 y te espera todos los días de 11 de la mañana a 11 y 45 de la noche. Ahora dirección la de Fons para descubrir otro mercado navideño espectacular. Este es el más grande de todo París con 350 chalets navideños. Aquí te arroparán los aromas de canela y chocolate caliente, junto a las vibrantes luces centellantes. Este pueblo navideño en la de Fons este año es más grande que el anterior, con 13.000 metros cuadrados en lugar de 8.400 metros cuadrados del año pasado. Todo el mercado navideño ha sido rediseñado y renovado. Es gigante, pero se resume en delicias gastronómicas y artesanía tradicional. Su amplia zona de artesanía es ideal para descubrir creaciones únicas y apoyar los artesanos locales. Las opciones de comida son infinitas, desde quesos de todos los tamaños y sabores. Platos tradicionales. Chocolates. Y hasta turrones sin azúcar. Ahora ya sabes dónde vivir la magia de las fiestas de fin de año en París. Si te gustó este video, no olvides darle like. ¡Merry Christmas!